¡Música! Cruyff, o Cruyff, se lo decimos de tantas maneras, no fue al Campeonato Mundial de 78 porque él creyó que era verdad lo que se contaba fuera de la Argentina, de lo que estaba ocurriendo en el país. Otros holandeses fueron y les tocó ser víctimas de algo armado por el periodismo favorable a la dictadura, una carta de Kroll. Es increíble que haya sucedido, pero Kroll supuestamente le contaba a su familia la maravilla que era la Argentina y esto fue escrito de puño y letra, puede decirse, por un periodista de la Argentina. Así que ellos tomaron conciencia de esto y hace poco tiempo, en abril, dos, Han y Bran, retornaron a la Argentina para hablar, para ver cómo estaba todo después de aquello de 1978. Y con Diego les presentamos la nota y después no pudimos ponerla en el aire. Así que nos van a ver en el momento de invitarlos a ver aquella nota, pero recién ahora ustedes podrán ver lo que declaraban en abril pasado sobre aquellos episodios del 78. Hace poco tiempo estuvieron dos jugadores holandeses de aquella final visitando la ESMA Plaza de Mayo, un poco en línea con lo que Cruyff le había dicho a usted cuando estaban en Barcelona. Vamos a verlos. En este momento, sabíamos sobre la dictadura, sabíamos algo sobre las personas que no... ¡Han! 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 Esto se siente, pero no realmente. Es todavía un poco un rumor. ¿Es es o no? Antes que nos fuimos desde Amsterdam, estaban algunas personas que hicieron propaganda para Argentina. Los que estaban realmente trabajando, no le van. Y todos todos los que hicieron hacer. El equipo de NET no fue a Argentina debido a todos los problemas y los rumores, para nosotros todavía hay rumores, que estaban ahí. Y al final, es lo que dije, porque nuestra política, especialmente nuestra ambasador, aquí en Buenos Aires, dijo que no, está bien, no hay nada. En ese momento tenía 21 años, así que la primera cosa que pensaba era jugar a la Copa de Mendoza. Cuando estaba a la Copa de Mendoza, todos tenían dos militares para protegerse. Cuando se ve, ahora, después de 40 años, cuando estoy aquí, y yo estaba en el ESMA, en el plazo, lo que escuchaste, lo que escuchaste, entonces se convierte en un totalmente diferente dimensión. Y, por supuesto, tenemos la reina de Holanda, que es de Argentina, y luego vienen algunas historias, y el padre de nuestra reina, y el padre de Mendoza debería saber todo. Pero, ya sabes, todos escriben algunas cosas sobre eso. Pero, cuando llegas más y más, lees libros, y ves, 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 y ves. Y ves, 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 y ves todo murmullos y general que algunos sabíamos algo pero no es que podíamos hacer absolutamente nada bravo por el equipo de producción que nota tan interesante jugaron bien para la mano del 10 jugaron excelente nos vamos a ir amigos con un saludo para la gente de Catamarca Catamarca Radio y TV de la Argentina Telepacífico de Cali y en México Canal 44 de Guadalajara y para irnos lo vamos a hacer con un viaje de Diego cantando estando de cerca de lo que cotidianamente es la vida de relación estupenda que se tiene con todo este equipo de producción tan esforzado, tan querible para Diego y también por supuesto para quien les habla que ha realizado todos estos programas que están entrando en la última semana del Campeonato del Mundo, hasta el último día estaremos aquí diciéndoles de nuestro saludo a través de Tele Sur de la mano del 10 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 Ay, Rosy, me siento muy bien. No, 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 contento porque vino, contento porque, porque ella... Es futbolista como yo y le gusta el fútbol, le gusta sentir la pasión del hincha, de lo que se vive en el Mundial, pero ella no era nacida cuando Argentina se quedaba hasta los últimos partidos. Y toda la gente que la rodea, la abuela, mis hermanas ni hablar, me cuentan cosas de lo que hizo el Peluso. Siempre de la mano del 10, de todos lados. ¿Cómo te ha parecido el programa? Bien, me encanta, yo siempre lo veo, todos los días. Él me llama, me cuenta, como hicimos esto y esto, y yo a la noche lo estoy ahí mirando. Me gusta mucho. Lo veo con mi mamá, con Luciano. Un beso para todos los que ven. La mano del 10. Un beso para todos los que ven.